Esto es algo que cae de imprevisto, ya que puede que haya esperanza para quienes no hayan quedado conformes con el diseño de Sonic para la película. Pues Jeff Fowler, quien es el director y también es animador de profesión, ha escrito lo siguiente desde su cuenta de Twitter. Gracias por el apoyo y por la crítica, el mensaje es fuerte y claro. No están conformes con el diseño y quieren cambios. Esto va a ocurrir. Todos en Paramount y Sega están comprometidos para hacer que este personaje sea el mejor que puede ser. Hashtag Sonic Movie, gotta fix fast. Y Dios mío, estaríamos hablando de las primeras veces en la historia donde la presión del público ha hecho cambiar de parecer a las producciones de películas basadas en videojuegos. Pues como ya he comentado en distintos videos, desde el día que se estrenó el trailer, las ediciones hechas por los fans eran innumerables de cómo podría ser mejor el diseño de Sonic. Y es que hay muy buenas ideas y trabajos aquí. Y han sido distintas personas que se han encargado en mostrar cómo sería un mejor diseño. Sumado a que varios integrantes del equipo original que le dieron vida al personaje han manifestado su preocupación y discrepancia con el diseño realista. Y ahora parece que de aquí a noviembre, para cuando salga la película tendrán tiempo para que los diseños sean arreglados. Normal, pues las escenas con actores reales ya han sido grabadas. Y el CGI que solo representa a Sonic es una pequeña porción que se puede arreglar en tiempo real. ¿Todo esto significaría que aún hay esperanza de ver a Sonic más apegado al diseño original? Bueno, hay un pero muy importante aquí. Si bien es cierto, este solo tuit tiene 12.000 likes, casi 5.000 retuits y 1.000 respuestas. Estamos hablando de una cuenta sin verificación. Sí, aquel ticket azul de Twitter. Que se le da a distintas personalidades públicas. Pues ya han ocurrido diversos problemas con las cuentas parodias de internet. Y es muy fácil confundirse. Pues simulan todo a lo que una cuenta real tiene. Fotos, nombres, tweets, etc. Y con el único fin de molestar a la gente en internet para trollearlos. Y es que hay personas muy, muy dedicadas en hacer esto. Kojima, Miyamoto, Hideki Kamiya, etc. Hay un largo historial de troles por allá afuera. Y si no tienes cuidado, puedes caer en esos falsos tweets que sueltan estas cuentas. Y ser trolleado. Pero... Entonces, ¿podríamos estar hablando de uno de los trolleos más grandes respecto a una película este año? Es una pregunta válida que hay que hacerse. Así que he decidido investigar un poco sobre la veracidad de este mensaje. Y encontrar algunas pruebas que nos digan si esto es real o no. Pues bien, revisando la cuenta Fowlton, que pertenece a Jeff Fowler. Tiene bastante tiempo en Twitter, desde 2013. Por lo que, al menos, no se trataría de una cuenta recientemente hecha. Solo con este propósito. Luego, hay más pruebas que uno puede buscar. Por ejemplo, si hay personas por parte de la producción que siguen a esta cuenta. Y sí, hay luces de que esto pueda ser real. Pues el actor de doblaje, Ben Schwartz, está dentro de los seguidores. Eso ya es algo. Pues evidentemente ambos se interactúan en la vida real. Pero si quisiéramos ser más rigurosos, también deberían interactuar en Twitter. ¿Y hay rastros de eso? Y sí, y de ambas partes. Te dije que no revelaras el diseño del personaje aún. Le escribió Jeff a Ben. Y si esto aún no te llega a convencer. Porque, sí, una cuenta fake puede responderle a una persona real. ¿Qué hay de la persona real que la responde a una cuenta fake, entonces? Bueno, en otra publicación, comparte una entrevista con varias otras personas de la producción. Como entre ellos, Jim Carrey, Paramount y Jeff Fowler. Por lo que, este mensaje que ves aquí, tiene al menos una base de que pueda ser real. He preguntado también a Patrick Casey, que es el escritor del film. A ver si más tarde nos llega a corroborar esto. Bien, olviden todos los peros si podrías. Porque, Patrick Casey ya me confirmó que es Jeff Fowler. Efectivamente, es una cuenta oficial. Por lo que, soy el primero en tener una confirmación. Ganándole incluso algunas revistas. Y es que, aquí hay muchas cosas en juego. Desde el principio, Paramount y su marketing han ido tanteando tímidamente al público. Con pequeñas muestras del diseño. Pero, además, este film es muy importante para la carrera de Jeff Fowler. El director. Pues, es su debut en Hollywood como director. E imagínate empezar su carrera con algo que podría ser un Mario de los 90. Como muchas personas lo han llamado. Y agrégale que él es animador de profesión. ¿Qué tan mal se vería que fallará justamente en ese aspecto? Ya sea por la presión profesional de Paramount, los fans o hasta de SEGA. Pareciera que harán los cambios para la película. Con todos los riesgos que eso conlleva. Quizás hasta retrasarla. Que, por cierto, también sería una decisión bastante sana. Por tratar de no sacar un producto lo más rápido posible. Y perjudicar así el resultado final. Por lo que, probablemente, los equipos de animación de Mars of Planet y de Paramount. Deben estar trabajando a toda velocidad en este momento. Y darle así a Sonic la película que finalmente se merece. Al menos en aspectos visuales. Y bueno, me gustaría saber qué piensas. ¿Qué crees que va a resultar de todo esto? ¿Crees que nos dejen ver un Sonic más apegado al estilo clásico? ¿O quizás te gustaría ver uno más moderno? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Y un saludo especial a todas las personas que me apoyan en Patreon. Ya que con su apoyo, este canal puede seguir existiendo. Eso ha sido todo por ahora. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!